gente gente buenos días hoy los saludos de la ciudad de lyon en francia voy a estar en la última semana del tour de francia del 2023 así que la próxima la siguiente serie de vídeos que van a encontrar en este canal se va a llamar persiguiendo el sueño amarillo camino a parís voy a estar subiendo algunos puertos posiblemente galivier al du west la croix de fer y disfrutando del tour de francia cumpliendo un sueño quiero comenzar la agradeciendo agradeciéndole a la vida la oportunidad de estar en el tour de francia agradeciéndole a mi familia mi motor las personas que más amo en esta vida y agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que hoy esté cumpliendo este sueño amigos nuevos estoy viajando con sueño amarillo somos alrededor de unos 35 ciclistas los vamos a estar compartiendo esta alegría de vivir el tour de francia hoy estoy en lyon ya mañana vamos a tener nuestro primer contacto con el tour de francia lo que quiero con estos vídeos es compartirles la experiencia de vivir un tour de francia como espectador como ciclista aficionado el tour de francia de lyon ahorita vamos a salir para dentro de bicicletas y comenzamos a cumplir este sueño son las bicicletas que vamos a estar usando en el tour de francia podemos ir en bicicleta convencional otros van a ir en bicicletas asistidas esperemos que a mi no vaya a hacer falta una asistida esta es la bicicleta bueno aquí está la bici grupito con integra el disco hidráulico la chita 11.32 para mañana bueno listo que va ajustadita la bici ahora mañana mañana primer contacto con el tour aquí está toda la logística lista ya mañana empezamos a subir el Mont Blanc vamos a hacer el ascento del Mont Blanc esperar la etapa 15 del tour de francia aquí está la bici de Julián Caicedo el ultrafondista el que hizo crucero y letras en una sola etapa que va a estar acompañándonos en este recorrido gracias 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 ¡Gracias!